mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde feliz día de andar aquí en Ross les vengo a platicar que hoy lunes de rebajas no se rebajó casi nada lo único que se rebajó adornos y eso para el día de pascua y los calcetines de mujer aquí en esta tienda no se terminaron de hacer las rebajas de la semana pasada que fueron los zapatos de mujer así que el día de hoy se rebajaron bastantes miren esos sonitos son de rock and candy en 15 dólares y estas también están preciosas 28 dólares y en sus tiendas no acabaron de hacer sus rebajas del otro día esta semana se usa para eso 25 dólares por estos de la marca pear trap en tamaño 7 así que vayan y esculquen mis amigas esculquenle con ganas 17 dólares por estos deis y fuentes con sus brillitos miren todos estos en este color rebajaron están a sólo 13 dólares ya muchos zapatos en tamaño grande rebajó como estos que eran de 40 ya los tienen por 28 dólares son tamaño 11 de la marca chau y estos también ya rebajados tamaño 11 igual a 16 dólares miren este precio eran de 33 otros en tamaño 11 17 dólares ya no dicen a cuánto estaban original las chanclitas tamaño 12 de mujer estaban a 17 ya las tienen por 14 todos estos zapatos pesaditos así de la marca gbg todos rebajaron 17 dólares ya otros de la marca info 15 dólares en tamaño 11 y wire mt en sólo 15 dólares y en otros gbg ya rebajados que están a 21 dólares original estos eran de 30 están súper pero súper pesados tienen otras que son chanclitas en tamaño 11 por a 21 dólares original estos eran de 30 18 dólares original eran de 26 de la marca chanclitas a ver estos estos todavía siguen igual son de la marca gbg y están por 30 dólares de la marca calvin en tamaño 11 21 dólares otros de la marca calvin en 21 original eran de 30 son de 30 son así igual tamaño 11 miren estos qué bonitos estos son nuevos de la marca calvin en 25 dólares estos son nuevos de la marca tommy help figure en un color rojo por 20 dólares y de estos si los tienen en diferentes tamaños bien digo en 16 dólares estos son tamaño 10 mucha chanclita rebajó también ahí estos están bonitos son air report de 22 dólares en tamaño 10 y estos de la marca unicent doradito también 20 dólares por ellos tienen unos de la marca raf loren tamaño 9 y medio ya rebajados a sólo 20 dolaritos estos original eran de 40 y en estos que ve ellos de la marca didas de 9 y medio 40 dólares con bastante color y luego aquí tiene unos line west blanco con azul mismo tamaño por 27 dólares un tamaño 9 de la marca uniza 23 dólares por estos me gustaron y luego aquí tienen estos de esta marca por 80 dólares por 80 dolaritos a lo mejor ustedes conocen la marca estas están bonitas 13 dólares por ellas rocket dog la marca y que tienen unas que vejen doradito por 11 dólares todos estos de la marca jessica simpson también rebajaron a 21 dólares cremitas para cuidarnos nuestra linda piel 7 dólares 7 dólares por esta tiene retinol y es una crema me imagino que para todo el día aquí tienen estas con este ácido y en el bajo precio de dónde dónde está ahí lo tienen 8 dólares esta está un poquito abierta una con colágeno en 8 dólares hidratación profunda en 6 dólares es una bolita de carbón para limpieza mis amigas 2,40 no está barata yo sí usaría el carbón colágeno en 4,99 aquí tienen esta de progenic en sólo 7 dólares tienen bastantitas cremitas todo el tiempo aquí se pueden encontrar aquí está el paquete de 14 dólares con retinol más de retinol en 10 dólares igual es el paquete completo serán para la noche y una cremita de noche también 10 dólares y acá tienen más serums vitamina c colágeno ácido un poquito de todo aquí acabaron de sacar algunas bolsitas como esta de la marca calvin sale a 50 dólares solamente tiene este compartimento de aquí de la parte de arriba y su correa es así esto es una crossbody carterita de carl langerthold 35 dólares por esta miren esta creo que ya se las había enseñado verdad de michael kors 90 dólares lo que están pidiendo por ella también sacaron esta que es una mochilita de la marca carl langerthold solamente este compartimento es el único que tiene esta sale a 60 dólares tiene al gatito y al señor carlito esta también la sacaron pero creo que ya la habíamos mirado en otra tienda 70 dólares por ella cierra el centro dos compartimentos a los lados y miren esta de la marca seca se me hizo bonita tiene diferentes colores 55 dólares tiene su correa así y esta otra agarradera aquí tienen una mochilita de la marca carl ay no es calvin que carl ni que nada maguita esta es en este navy blue y sale a 70 dólares está dorada por ahí no la puedo mover se los quiero enseñar bien pero no se puede mover aquí tienen una tangorerita se las mostré así en negro el otro día pues aquí está en este otro color por 40 dólares miren acabaron de sacar esta bolsita también esta es de la marca kate spade está preciosa 140 dólares es lo que cuesta tiene su cadenita así y está así solamente un compartimento dentro que bella y esta otra también acabó de llegar ahorita de la marca coach en este cafecito 150 dólares por ella esta tiene cierra el centro dos compartimentos a los lados miren eso que belleza tiene sus agarraderas aquí y luego su correa donde estas correa creo que la tiene dentro es así que bonita verdad y en esta sección de los cintos tienen esta cangurerita de la marca Calvin en este color cremita sale a 15 dólares esta es chico o mediano parece y aquí tienen esta otra que está un poquito diferente esta es tamaño grande a extra grande es así súper pequeñita miren comparada a esa otra que es el tamaño regular esta sale a 25 dólares a ver quiero ver cómo es de adentro es solamente un compartimento pero está pequeñita pequeñita miren eso creo que es del tamaño de mi mano le cabe una mano dentro aquí tienen estas mascaritas de la marca Calvin Klein sale a 8 dólares esta tiene lentejuelas sí está bonita verdad esta otra también 6 dolaritos y es Vera Bradley a ver una hace un cafecito aquí 9 West y salen a 8 dólares aquí hay una que está la tela un poquito brillosita como un rose gold se me afigura sale a 10 dólares y es 9 West también en beige esta es Anne Klein y es de 8 dólares en azulito de 7 dólares nada más que ahora lo que puedo es encontrarle la marca esta es Tahari y aquí tienen una en blanco en blanco con estos brillitos marca Anne Klein y sale a 8 dolaritos en rosadito de la marca Anne Klein 8 dólares también y miren una con piñas de Vera Bradley a 6 dólares una Juicy Couture en grisecito 11 dólares por esta a ver esta creo que va a ser 9 West y sale por 9 dólares otra de la marca Juicy que es así está bien bonita esta sale a 11 dólares y para la lluvia mis amigas de la marca bebé no tiene el precio esta sale a 11 dólares y es esa marca y miren esta en rosadito por 11 dólares la marca es esa Nautica que es de 9 dólares acá tienen precio en la parte de arriba y creo que esta también va a ser Nautica ¿verdad? y Nautica Negro o no ya les eché mentiras no es Nautica es Chaux la marca 8 dólares misma marca Nautica 9 dólares por esta y esta con puntitos es marca Chaux en 9 dólares en bolsitas regulares como apenas pasó el fin de semana así se mira un poco escogido una que otra bonita 28 dólares por esta de la marca Aldo su corre es así y es ajustable luego tenemos esta de 15 dólares en color beige la marca Lemiel con 3 compartimentos aquí hay una Tommy que ya miramos el otro día que es esta que les digo que tiene cierre y luego 2 compartimentos a los lados 29 por esa esta redondita de la marca Tommy Tommy por 23 dólares el frente es así y estas las hemos mirado en diferentes colores a ver este costadito que es sale a 24 dólares y es de la marca Ankind la corre es así y tiene esta agarravera también a ver esta casi seguro que va a ser Tommy pero no no lo es es marca Crossy y es de 22 dólares cierre en la parte de arriba Nine West en este hermoso color 23 dólares por esta un compartimento aquí y dos con cierre a los lados miren esta Tommy no se ha vendido y a mi se me hace preciosa 24 dólares verdad que si está bella la correa también ahí tienen el mismo en azul marino del mismo precio 23 dólares miren esta es la marca Manchana West una bolsita súper pequeñita 13 dólares por ella tiene cierre aquí y otro compartimento ahí otra Ankind con su correa así esta sale a 23 dólares trae esto incluido y luego tiene cierre aquí que bonita estas ya las conocemos esta sale a 33 dólares miren eso que bonita tiene cierre en la parte de arriba tienen esta cangure de 13 dólares la marca es esa las otras creo que ya son conocidas les digo que está muy pero muy escogido el día de hoy una náutica pequeñita crossbody de 15 dólares es así y aquí tiene una bebé esta de abajo también 15 dólares por esta la correa es así hasta la parte de arriba esta esta bonita es una juicy pequeñita crossbody de 15 dólares a ver esto es lo que me llamó la atención es un toad grande de la marca steam madden sale a 60 dólares esta cierra con un botón y viene con este incluido que bella miren esta bolsa de 20 dólares dice cristian siriano siriano new york cierra con un botón ahí pero está de un buen pero buen tamaño de una sección de leggings en tamaño mediano encontramos estos aquí 10 dólares y estos creo que no tienen bolsita son de la marca rbx son largos hasta la parte de abajo estos van a ser con la cintura alta 13 dólares por ellos de la marca legend igual largos estos si tienen bolsitas aquí y son creo de la misma marca legend por 12 dólares me gusta este color otros con bolsitas pero estos creo que no tienen el precio son de la marca rbx y son en tamaño extra grande de 13 dólares misma marca legend 8 dólares por estos que son jockey nada más que estos no van a tener bolsitas definitivamente ocupamos bolsitas misma marca creo que ya los miramos si aquí tienen la bolsa para el celular y salen a 11 dólares son así y la marca es igual legend mucho legend el día de hoy creo que eso es repetición aquí tienen unos Reebok que original eran de 70 dólares los tienen aquí por 15 tienen nombrecito en la parte de abajo algo en verde que son de 10 dólares la marca es soy collection y tienen elástico así en la parte de abajo miren aquí tienen calcetines para vestir 4 calcetines por 10 dólares de la marca Tommy Hilfiger si no se han dado cuenta por la banderita Calvin que vienen 5 pares y salen a 10 dólares todos blancos o los tienen así que creo que son del mismo precio o más cortitos 6 pares por 10 dólares aquí tienen de la marca Tommy 6 pares en 10 dólares uy ya iban para el suelo están bonitos me gusta que vienen con diferentes colores miren aquí tienen otros estos creo que están más bonitos son 3 pares y salen a 6 dólares me gustaron más de la marca Ralph Lauren igual con diferentes colores son de 8 dólares y son 6 pares bien coloridos miren no me había dado cuenta de eso y aquí tienen otros Tommy's larguitos también en 10 dólares por 6 pares más seca en diferente color por 10 dólares marca Columbia en 9 ya tienen los de la marca Michael Kors 3 pares por 8 dólares están bonitos miren aquí me encontré otros de la marca Tommy súper bonitos salen también por 10 dólares y son 6 pares que bellos verdad miren Nike 11 dólares y son por 6 Calvin en 10 ando en la sección de cosmetiqueras y creo que ya de aquí ya nos vamos ok acabaron de sacar estas de la marca Yes viene en paquete de 2 por 17 dólares son así solamente un compartimento aquí y otro aquí qué bonitas ¿verdad? me encantaron también tienen aquí un paquete de la marca Tommy Hopper en cafecito estas salen a 20 dólares y las tienen oh no esta es la misma cosa esta va a ser juicy de 10 dólares solamente un compartimento ahí y estas grandes de Steve Madden con doble compartimento súper gigante 18 dólares la tienen así y la tienen en negro otra guía es de 13 dólares está bellísima y ese negro 17 dólares creo que ya nos vamos mucha Tommy en la parte de abajo y esas son de 19 bueno mis amiguitas hasta aquí se acabó el show nos vamos a casita a descansar un ratito y aquí vamos a andar de nuevo mañana 17 dólares miren en gris y estas están bonitas me gustan los diamantitos que tienen al frente a ver en cuánto estas 17 dólares esta sale a 20 parece que es este compartimento y este otro que está ahí y así las quieren más pequeñitas que las que les enseñé al principio están estas dos chiquitinas de 15 dólares miren esta está inalcumbrillos doble compartimento la correas así y sale a 19 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 y sale a 19